hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia este vídeo va a ser sobre algo que me preguntan muchísimo y es el trabajo qué clase de trabajo se consigue puedo trabajar ilegalmente necesito algún tipo de visa especial algún certificado bueno todo relacionado al trabajo como tal se les va a comentar acá pero también les voy a contar mi experiencia yo llevo dos años acá y quiero darles como algunos tips relacionados a lo que yo viví cosas como malas que me pasaron por desconocimiento tuve como ciertas experiencias que sé que también otras personas han vivido acá porque conozco ya personas amigos incluso que tuvieron como situaciones similares y gracias a lo que yo viví ya como que les ayudé y es importante que sepan como todas estas cositas que seguramente les van a servir a ustedes también la pregunta número uno empecemos por orden y es lo lógico no necesito algún permiso especial necesito una visa especial puedo trabajar de ilegal o así como de chévere que entonces voy a ser como muy sincera si se puede trabajar de ilegal probablemente si yo no lo recomendaría porque porque acá en australia son muy minuciosos con todos y ustedes siguen a ti por dicho ellos saben más tu vida y tus cosas privadas que tú mismo o sea es que ellos de verdad que te tienen vigilado cada momento cada cosita de todo sé que hay gente que si trabaja de pronto cositas pequeñas como por debajo de cuerda por decirlo así como para ganar un poquito de dinero extra no sé de pronto que trajeron algunas cositas de colombia y las venden o que alguna que otra vez cogen y hacen le hacen aseo a alguien o no sé cositas como muy pequeñas creería que no hay ningún problema no estoy como acá diciendo como vayan y háganlo o sea eso quiero dejarlo en claro antes de que pronto empiecen comentarios por ahí no pero ese tipo de trabajos como extra pequeñitos para ganarte un dinero extra si no no hay problema pero como tal ya un trabajo trabajo es muy difícil por lo que les digo la mayoría de trabajos les van a pedir su visa les van a pedir todos sus datos les van a porque el gobierno como tiene tan controlado todo como a ti te van a pedir cosas a la empresa o a la persona que te está contratando el gobierno también le va a pedir quién esos son empleados quienes están trabajando para él entonces esa persona tampoco se puede echar la soga al cuello por pues por ti entonces eso es lo principal entonces qué permiso necesito o qué visa necesito yo ya hice un vídeo en el que comenté sobre la visa de estudiante y en él también habla un poquito sobre el working holiday visa donde les comenté que si tú eres argentino chileno y o de perú no digamos que no tienes tanto problema como otras personas tenemos siendo de otros países de latinoamérica aclaro sólo hablo de como la parte de latinoamérica si eres de alguno de esos países tienes la ventaja de que puedes aplicar al working holiday visa es decir es una visa con la que puedes venir simplemente a trabajar puedes trabajar full time no tiene ningún problema entiende que pues como cualquier visa te van a pedir un montón pues de papeles y de cosas eso sí ya es con tu parte si de lo contrario eres colombiana o colombiano como yo o de algún otro país que no mencioné te recomendaría que la visa más digamos accesible y fácil es la visa de estudiante si crees que tu nivel de inglés lo puedes mejorar o no tienes buen nivel de inglés muchas veces yo recomiendo paga un curso de inglés porque porque primero son más accesibles que un pregrado como tal segundo te da la oportunidad de trabajar 20 horas semanales que puedes comparar a otros países donde puedes ir a estudiar no te permiten trabajar medio tiempo como lo hace australia y acá en australia se gana buen dinero entonces mucha gente lo que hace es que aplica esos tipos de visa trabaja medio tiempo y la gente luego aplica ya a extender la visa para ir si ya un curso más como completo o algo un pregrado o lo que sea entonces esa es mi recomendación entonces qué tipo de visa simplemente con la word y no le den visa y con la visa estudiante tú ya puedes venir a trabajar acá como dije la visa estudiante sólo te permite medio tiempo mientras que la word king o de visa pues puede trabajar full time ya por aparte si tú vienes con la residencia pues obviamente vas a poder trabajar si bien es porque aplicaste a la visa de pareja porque tu pareja ya tiene residencia ciudadana pues obviamente vas a trabajar full time esto me enfoco más que todos como las personas que no saben cuál es la visa más sencilla y con la que pueden también trabajar ya saben lo siguiente es qué tipo de trabajo puedo conseguir es fácil conseguir trabajo la respuesta es va a depender de tu nivel de inglés si tu nivel de inglés definitivamente no es bueno no te sabes defender no entiendes no te sientes como mejor dicho no inglés es muy probablemente el trabajo que vayas a conseguir es como clina o como housekeeper es decir de limpieza entonces hay como dos opciones o dos maneras mejor dicho de poder conseguir este trabajo una independiente que tú hagas un aviso y lo pongas en algún clasificado ya sea por facebook ya sea por country country es como una plataforma acá que es como decir mercados libres o clasificados o bueno no sé es una página donde tú puedes poner como clasificados y avistos de todo tipo de cosas de venta de cosas de que buscas trabajo que bueno de todo entonces la gente a veces pone ahí sus servicios y pues la gente lo puede contactar o el voz a voz con hablan con gente como mira en australia estoy acá nuevo y voy a trabajar como como clina te puedo limpiar la casa a lo que sea que ustedes vayan a cobrar por aparte lo pueden hacer con unas empresas acá hay empresas muy grandes donde ustedes mandan una hoja de vida como cualquier trabajo y ellos los mandan a diferentes lugares ya sea que a colegios a oficinas a casas bueno eso ya es como un poquito más organizado ya hice un vídeo también donde les conté como un poquito la experiencia de personas que conozco que trabajaron en ese tipo de trabajos para que revisen un poco más a fondo cómo es el trabajo de limpieza ahora si tú tienes un buen nivel de inglés yo no digo pues avanzado pero si un nivel de inglés en el que sientes que te puedes defender puedes mantener una conversación entiendes bueno un nivel en el que definitivamente puedes trabajar con él entonces puedes conseguir trabajo como a nanny niñera en restaurantes en cafés en hoteles puedes conseguir trabajo también como en construcción en construcción mucha gente me pregunta sobre el tema de construcción porque lo pagan bien si australia paga muy bien todos los trabajos que son acá lo llaman como trade y cosas que deben saber y que tienen que tener en cuenta y son permisos muchas veces la gente como que no 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 explica esto y es importante como les dicho acá australia es súper organizado en cada cosita yo ni siquiera sabía que a mí para mi trabajo cuando yo llegué acá y yo estaba buscando como mesera te piden un certificado que es relacionado al como al uso responsable al servir alcohol entonces si en el restaurante en el café en el que tú vas a trabajar sirven alcohol así tú no lo toques muy probablemente te van a pedir ese certificado que se llama ever say es también que ya lo comenté en el vídeo que les va a dejar el link por acá y también en la descripción del vídeo les bajar todos los links entonces para el trabajo de traer y también les van a pedir un certificado pero este se llama white card es un certificado muy sencillo no se preocupen tampoco es así costosísimo simplemente es una inversión pequeña que vale la pena porque van a ganar buen dinero como traer y eso sí tengan en cuenta que todos esos tipos de trabajo son son duros mejor dicho entonces pues son muchos a interperie tienes que tener buen estado físico para alzar cosas y de todo entonces sean pacientes sean pacientes porque empezar una vida acá es el doble difícil que cuando estabas en tu país original obviamente pues porque tienes el nuevo como choque cultural tienes el idioma tienes que si viniste solo pues no conoces a nadie o si viniste con tu pareja o tu familia antes sólo tienes ese grupito entonces mientras conoces más personas te estás acomodando los costos de vida antes puede ser a veces al inicio muy frustrante conozco mucha gente me pasó a mí que uno a veces se frustra porque es como que todo el mismo tiempo y te sientes como contento de que estás acá pero a la vez dudas porque no estás seguro si si vale la pena todo esto pero les digo que si trabajan fuerte y no se rinden y siguen buscando y siguen dándole van a lograrlo van a lograrlo porque hemos dicho el esfuerzo no le falla a nadie y bueno que es la otra cosa lo siguiente que les voy a comentar es sobre los tipos de contrato acá en australia y yo ya lo explicaba en el vídeo anterior pero acá se les voy a volver como a refrescar y es hay tres tipos de contratos uno es el casual el siguiente es el part time medio tiempo y el full time es decir tiempo completo te pagan mejor que en los otros dos tipos de contrato pero es porque es como dice su nombre casual es como que puede ser que te llamen o no te llamen entonces una semana puede ser que te llamen todos los días pero la siguiente semana te llaman sólo tres horas a la semana el siguiente es el part time medio tiempo asegúrense de que cuando la gente les haga firmar el contrato diga part time por lo menos les digan que les van a dar esas 20 horas que es el medio tiempo porque gente muy abeja que te hacen contratos part time tú crees que es que te van a dar 20 horas fijas y al final terminan dando sólo mínimo tres horitas y te están pagando incluso menos que lo que es un trabajo casual el siguiente entonces es el trabajo full time entonces te pagan un poquito menos que en los otros dos pero ya es un trabajo que tienes fijo que te puedes ya como digamos que estar más tranquilo y no vas a estar como con dolores de cabeza de dios mío sólo me llamaron dos horas esta semana y donde va a sacar dinero que voy a hacer en ese full time ya trabajas las horas que sea que te digan en el contrato o si dependiendo el tipo de contratos que hagas hechos y ya es como por tres meses indefinido lo que sea ahí ya te dirán pues todo lo que va en el contrato el siguiente punto es cómo conseguir ver recortamos a cómo aplicó en la parte de las hojas de vida es súper importante acá se manejan lo que es el régimen es decir la hoja de vida y una cosa que se llama covalera eso no sé cómo traerlo pero el caso es que es una vaina súper innecesaria a mí y creo que ya en otros vídeos me he quejado de esa cosa el caso es que en muchas empresas a las que vas a aplicar otra cosa los que vas a aplicar te piden la hoja de vida y aparte lo que llaman la covalera que es la misma hoja de vida pero como en párrafo explicadito como más en párrafo y como más personalizado hacia la empresa la que vas a aplicar entonces si estás aplicando a mcdonald's entonces mcdonald's estoy aplicando para el puesto de mesero de gerente del que sea lo que es aplicar y considero que sí bueno por esto estoy estoy esto y esto entonces es más como todas tus cualidades tus cosas tu experiencia y todo pero más como en forma como de texto como si fuera una carta pues entonces tienen que tener su hoja de vida normal y aparte estar editando porque como les digo es como más personalizada la otra de cambiar como el nombre de la empresa la canepica entonces si ya al otro día aplicándose al restaurante x entonces querido restaurante x hoy aplicó a tal puesto por esto estoy estoy esto entonces para que lo tengan en cuenta ya tengo mi hoja de vida lista ya tengo mi covalera ya sé las ofertas laborales que hay en australia y los tipos de trabajo que puedo conseguir y ahora como carajos voy a conseguir el trabajo como aplicó el trabajo bueno dos maneras principales una online o la otra presencial entonces online pues es la más fácil porque no tienes que moverte desde tu casa simplemente desde el computador por el medio de las plataformas que ya están diseñadas para buscar trabajo entonces entre éstas está así y en de jorra country bueno ahí hay varias las que me acuerdo en este momento son y se les bajar como dije anteriormente en la descripción del vídeo todos los links y también por aparte en todos los social media todas las redes sociales son mejor dicho una ventaja grandísima ahorita y en especial facebook o sea facebook es una herramienta que sirve para todo no sólo para chismosear a la gente ya si yo ya lo recomendaba en vídeos anteriores si se van a venir acá les recomiendo que sigan las páginas de latinos a las ciudades en las que ustedes se van a ir a vivir si van a ir a adelaide si van a ir a melbourne a la ciudad que sea busquen latinos en tal ciudad si eres colombiano y sólo quieres colombianos y eres mexicano y sólo quieres mexicanos hay páginas de todo mexicanos viviendo en melbourne bueno como quieran y también hay páginas de trabajo en las ciudades entonces por ejemplo acá en cambra hay lo que se llama como local jobs cambra en sydney igual como sydney jobs melbourne jobs bueno como sea entonces es súper importante que usen esas plataformas esas redes sociales para buscar trabajo y para relacionarse porque también por todos esos grupos de facebook muchas veces la gente también comparte información importante que les puede ser útil como al arriendo o que incluso noticias yo he visto de personas que no se tuvieron problemas con alguna reanatario alguien los estafó de todo porque pues no falta a veces lastimosamente la abeja entonces para prevenir a otros como oiga mire me pasó esto con esta otra persona pilas entonces esos grupos son súper súper importantes para que desde ya cojan y se unan ahora sí acá viene mi experiencia y esto se los va a compartir más que todo para que aprendan o seguían más bien de lo que me pasó a mí no les vaya a pasar lo mismo ojo mi intención que obviamente no es como recalcar la parte mala o sí o sea no no es con ánimo como de demostrar como lado más malo de ciertas personas que se pueden ver acá en australia más bien es eso es como hacerlos quedar en cuenta como lamentablemente en todas partes del mundo siempre haber gente como aprovechada abeja o como le quieran llamar entonces lo que me pasó a mí en mi primer trabajo en los primeros trabajos es que acá si están aplicando a trabajos relacionados en el sector de hospital y es decir lo que es servicio al cliente como hoteles restaurantes cafés bares cuando todo es ese como sector les van a hacer una cosa que se llama el trial o como la práctica y es que ustedes aplican a x trabajo y los contactan como listo mira si nos estamos interesados venta al día y haz el trial que normalmente son como dos horas en donde te ponen a una prueba para ver cómo tú pues te desenvuelves ahí en el lugar que sea que vayas a trabajar muchas veces pues te explican no sé digamos en mi ejemplo entonces llegas al lugar te muestran el menú para que lo leas recomendación desde antes si ya saben que van a irnos a otra vez a mcdonald's entonces lean el menú sepan que va a haber ahí qué bebidas bueno todo lo que venden precios todo para que ya tengan una idea eso es súper clave entonces ahí les muestran el menú es como mira revísalo para que te familiarices tengas una idea te presentan a la gente te dicen cómo funciona ya el lugar y bueno la cosa es que mucha gente acá saben que tú no sabes qué cosas ellos tienen que deberes ellos tienen con contigo con los empleados entonces mucha gente se aprovecha de eso y les meten el cuento de que más es que la luz no se pagan y si se tienen que pagar entonces voy a intentar dejarles un link que me sirvió en esa época para de ahí agarrarme a pelear porque no fue sólo con ese primer restaurante con el que tu problema sino como con otros dos entonces muchas veces a veces hacen que les pagan el dinero digamos yo trabajé como una semana completa y cuando recibe el dinero me di cuenta que no tenía pues no había recibido todo lo que yo había hecho como de cuentas de los días que trabajé entonces yo les dije miren los primeros como tres días no 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 recibir el pago de eso entonces me dijeron a no es que esos días fueron los de traer entonces lo que les digo primero que todo traer por mucho es un día por mucho es un día y ni siquiera un día lo que me refiero es que por mucho es sólo una vez y de esa vez o ese día son como una dos horas por lo general de verdad que no va a más de esas horas entonces la gente se aprovecha de su desconocimiento y no les pagan si conocen a alguien que en este momento está en australia y ya le pasó lo mismo díganles que escriban un mensaje peleando diciendo porque yo lo hice o sea yo con esas cosas y soy como bien peleona y gracias a dios pues yo tuve a mi novio y yo le comenté la primera vez pues le dije oye como mira no recibe el pago completo escribí me dijeron que es que los traer no los pagan y tras el hecho me hicieron comer el cuento pues de que los traer habían sido como tres días entonces me dijo como no buscamos por internet y es el información que conseguimos es el link y lo envié con el correo diciendo como explicando como miren yo sé que soy estudiante yo sé que no soy ciudadana que no conozco el tema pero me puse a buscar por internet y encontré esta información y ustedes tienen el deber y la obligación mejor dicho de pagar los traer entonces pues no quieren tener ningún problema con el estado porque como acá la gente sabe que acá el estado si hace cosas y si obliga mejor dicho si cumple si no tienen quieren tener problemas con el estado entonces hagan algo paguen entonces la gente y si como que se ponen los servicios como hoy hoy entonces yo no me acuerdo de qué excusa me inventaron y así que un un problema y que no sé qué y bueno yo llevo es que la gente a veces es muy abajo porque también me han dicho es que verdad voy a dejarles ese link porque en ese link también muestran las tarifas que deberían pagar lo que es entre semana y los fines de semana porque me he dado cuenta también que lugares muy abejas que los fines de semana no pagan más y normalmente deberían pagar más los fines de semana esto pues hablo es relacionado a los trabajos que son como les dije hospital y sin embargo ahí incluso creo que hice por sector si trabajas en tal sector más o menos deberían cobrar esto más o menos deberían pagar esto así así esa para que lo tengan en cuenta y no por último comentar o responder una de las preguntas que me han dejado en uno de mis vídeos relacionados sobre el empleo porque yo les había comentado que yo tengo un título de administración de empresas y tras el hecho no sólo en Colombia sino también en Canadá y pues para ese entonces yo había comentado pues que yo estaba trabajando como mesera y entonces me decía como así con dos títulos y está trabajando como entonces para esa época pues yo recién me había mudado a Australia yo le comentaba a la persona pues que mi inglés no era el mejor era un nivel el típico me defiendo qué pasa con esos tipos de niveles de inglés les va a quedar muy jodido si su idea es venir acá a a ejercer en su profesión porque pues porque la mayoría pues de profesión y si tú estudiaste algo pues como dice su nombre es una es algo pues profesional entonces la a la hora que tengas que escribir un informe que desarrollarte como tal mejor dicho en ese ámbito pues tiene que ser de una manera en que sea 100% mejor dicho buena como valga la redundancia otra vez y la repete era profesional entonces para esa época pues mi inglés no no daba la talla que si me querían me mandaban algún informe o hacer algo ya de una manera pues de ese nivel yo no me sentía cómoda de que iba a poder hacer algo así no 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 iba a poder entonces por eso decidí de empezar acá yo me vine acá con una visa de estudiante a estudiar pues el inglés a sentir más cómoda a conocer bien cómo es acá la cosa y todo y ya así luego desarrollar o desenvolverme o ejercer en mi carrera que pasó no hoy en día estudio otra cosa porque me di cuenta que tuve la oportunidad cada empezar desde cero no dije bueno si ya estoy acá está empezando desde cero porque no hago que realmente amo y lo esta iniciativa o este día surgió por dos razones principales una pues por esto que les acabo de decir porque dije porque no hacer algo que no realmente quiere ama y le gusta y segundo porque acá en cambra como ya comentaba varios vídeos anteriores y en el vídeo sobre la vida en cambra que también les va a dejar el link cambra es una ciudad donde se manejan muchas cosas del gobierno es como la mayoría de los trabajos que se manejan acá son relacionados al gobierno y así hayan trabajos o lo que me refiero con trabajos ya como profesionales como de oficina si estos trabajan con el gobierno te van a pedir que sea ciudadano entonces incluso yo cuando aplicaba trabajos en marketing relacionados a marketing me pedían ser ciudadana porque ellos a veces trabajaban con el gobierno entonces era como ridículo y dije como no qué es esto o sea de aquí a que yo sea ciudadana pues me toca esperar años y pues de ahí yo lo compré a pensar bueno y realmente aún así si espero todos estos años yo quiero trabajar en lo que ya estudié no no realmente no entonces hoy en día estoy ya finalizando mis estudios como personal trainer estoy haciendo ya mis prácticas dios quiera ya pronto pueda conseguir un trabajo en eso por ahora todo ha salido muy bien me dio muy bien entonces más adelante les haré un update de mi vida y les comentaré entonces qué ha pasado de nuevo y como siempre muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya sido útil como siempre por favor compartanlo a otras personas que creen que les pueda servir que tengan experiencias similares a las que les conté o que están a punto de viajar o tengan plan de viajar para que sepan toda esta información no olviden comentar si tiene alguna idea nueva si tiene alguna inquietud darle like obviamente suscribirse activar la campanita de notificación y nos vemos en un siguiente vídeo ¡See ya!